En su casa, recordemos que tenemos fechas especiales próximas, mañana en Reción de Barones, a las 7 del domo y el 15 de septiembre, estemos hablando y estemos preparando a nuestros invitados, 15 de septiembre, el día del invitado, esa de la mañana en el domo y el mismo 15, la noche mexicana por la tarde, así que hagamos cuenta de estar presentes. No sé cuál es el día que más largo que usted haya hecho. No sé si usted ha hecho un viaje de 5 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas, no sé cuál es el viaje más largo que usted ha hecho, pero cuando, cuando nos vienes un día de Ensenada, el viaje de México, de la Ciudad de México, a Ensenada, nomás te recordaba ya que cansé, 48 horas, 94, 48 horas, o sea, dos días en el viaje, arriba del camión. Así que cada vez que yo iba o regresaba, no estoy contando de aquí a mí, estoy contando solo de mí, ¿verdad? Hay que sentar volando. Entonces era una cosa interminable, ¿verdad? Ya no hallaba uno cómo acomodarse, pero tomar la mejor empresa, ya, todo lo guanta uno. Pero, desde el día que hice el viaje en avión, nunca nos volví a dejar ir en camión. O sea, ¿cómo se llama el mensaje de esa noche? Es otro nivel. Imagínense, ¿cómo se comparan 48 horas de viaje? En camión. 13 en avión, vuelo directo. O sea, no hay corporación, ¿verdad? O sea, si haces escala en Cotterrey, o en La Paz, o no importa dónde hicieras escala, a veces no importaba, no importaba, es que era, era otra cosa. Ahora, mi hermano, el nuevo pacto es otro nivel, es otro nivel, es otra cosa. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, era bueno, era bueno porque eso era el plan de Dios al momento. Pero cuando hacemos la transición y vemos la Biblia y pasamos al Nuevo Testamento, eso es otro nivel. Es otro nivel porque es un pacto superior. El Antiguo, miren, vaya contigo a Herreros capítulo 8. Dice la escritora de los Herreros, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo, es que desde el principio, Él se ha venido centrado, centrado, centrado en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. De tal manera que dice, el punto central es, que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se acercó a la derecha del trono de la majestad, en el cielo. O sea, la grandeza del Cristo. Cristo es el sumo sacerdote superior. Cristo ministra en un tabernáculo superior. Cristo da un servicio a la sacerdota superior. Porque pertenece y Él vino a hacer un pacto superior. O sea, Cristo es otro nivel. Y el Nuevo Testamento es otro nivel. Y el Nuevo Franco es otro nivel. Entonces, si usted observa en algunas partes de la Biblia, como aquí, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se habla del santuario, dice, estos sacerdotes, versículos 5, Herreros 8, 5, dice, estos sacerdotes, o sea, los sacerdotes, los levitas, los sacerdotes terrenales, dicen, sirven en un santuario que es copia. ¿Cómo se ve eso, hermano? El santuario de Jerusalén y todos los, todo el terreno de la historia, que antes del templo, el tabernáculo, era como una tienda de campaña gigante que era armame, desarmame, armame, desarmame, porque ellos a donde iban, armaban. Se movían de lugar, la desarmaban, y luego la armaban en otro lugar. Dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia. Copia y sombra del que está en el cielo. Y luego dice, tal como se le definió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo, se le dijo a Moisés, mira la instrucción que le dijeron a Moisés, asegúrate de que cuando se construya el tabernáculo, aquí terrenal, dice, todo sea según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. O sea, a Moisés se le mostró el modelo original del cielo. Y el tabernáculo que se hizo aquí es una copia. Así hay muchas cosas en la palabra del cielo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es superior. Lo visible es una copia del tabernáculo invisible allá en la presencia del Señor. Pero, Cristo es superior en todo, en todo es superior, aunque en la Moisés. Y para los judíos el sistema angelical era muy importante. Ah, pues Jesús es superior a los ángeles. Entonces, esto es maravilloso. El nuevo pacto es otro nivel. Pero, llegamos al versículo 6, Pero, el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador, también el pacto es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Nuevo pacto, muy superior, porque está basado en mejores promesas. Ahora, ¿cómo es que está basado en mejores promesas? Dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Hubiera sido suficiente. Vivo un pacto hasta el final, pero no, como no era perfecto. No nombraron propósito completo. Se hizo necesario el nuevo pacto que era de Cristo. Pero Dios, reprochándoles sus efectos, dijo, bien en días, dice el Señor. Y aquí, el escritor a los cedeos, cita a uno de los profetas, el profeta Isaías. Acuérdese, el patrón de la Biblia es promesa cumplimiento. Si usted va a la Nueva Testamento, está lleno de promesas. Aunque tú no las verías. Si no conoces el Nuevo Testamento, te aseguro que no las verías. Solamente los escritores del Nuevo Testamento las vieron por la inspiración del Espíritu. Pero si usted le había visto el Testamento un día, yo no pensaría que esto sería una promesa desiática como la de Isaías. Pero en el Nuevo Testamento sí las vieron. Porque ellos estaban inspirados por el Espíritu. Pero dice, vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto. El Señor lo anunció, muchos siglos antes, con la casa de Caín, con la casa de Budán, no se hagan un pacto como el que dice, con sus antepasados. Aquella generación, ¿verdad?, que salió del desierto, y que salió de Éxodo, de Egipto, y hicieron un pacto con Dios. No, dice, este es un, no será un pacto como ese, dice, el día que los tomen de la mano, o sea, que en Egipto, ya que ellos no permanecieron bien, es a mi pacto, yo no sabía donde no sea. El antiguo pacto fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque ellos fueron infieles. Le fallaban a Dios una vez, luego Dios los perdonaba, pero después volvían a fallar, los perdonaban, le volvían a fallar. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Pero, Dios promete un pacto nuevo, porque, el que falla no es Dios, somos nosotros, los que le damos la espada. El mundo nos engaña, el mundo nos promete cosas, y nosotros le creemos, que ahí nos vamos a la vida mundana, y le damos la espada a Dios, que nos ofrece la verdadera paz, el verdadero gozo. Pero, las cosas serenales, son tan atractivas, que nos parecen, mejores, hasta que nos damos cuenta, y descubrimos, que no, que no son mejores, que lo que Dios nos ofrece. Pero entonces, miren, en el Resulto 10, dice, este es el pacto, que después de que, en el tiempo, haré con la casa de Mael, dice el Señor. Y entonces, ahora, describe, el nuevo pacto. ¿Cómo será el nuevo pacto? Recuerden, es otro nivel del pacto. El antiguo pacto era bueno, pero llegó hasta aquí, ya no podía más. Pero Cristo vino a ser un nuevo pacto superior, superior, mucho, muy superior. ¿Qué características tiene este pacto superior? ¿Cómo es que, llega a ser ahora tan importante, que este nuevo pacto, nos lleva, a la misma vida eterna, hermano? A la misma gloria de Dios. A través del nuevo pacto, hermano, tú puedes llegar, a la gloria del Señor. Y debo decirte, que lo más importante, no es los años que vivimos, en esta tierra. Aunque estamos tan arraigados, ¿verdad? Y nosotros, hiciéramos que la masa, que toda la vida, y nunca morir, que no se mueran nuestros abuelitos. ¿De acuerdo, se nos sirvieron los abuelitos? Mi abuelita, ¿cuándo era mi viaje, en este tempo? Yo me acuerdo de ella, pero, pelo blanco, blanco. Así, todas las mujeres, de la familia de mi papá, todas las ancianitas, su pelo blanco, pero un blanco, que murió su pelo. Mi abuelita, me acuerdo, ella murió, y yo recuerdo, su camino, ella, la mamá de mi mamá. Pero no quisiéramos, que los abuelitos se murieran, ¿verdad? Mucho menos, los padres. Pero hermano, el nuevo pacto, tiene el poder, de llevar, a ti y a mí, a la gloria del Señor, la verdadera, felicidad de esta llave. No te enamores tanto, aquí de este mundo temporal, pasajero, terrenal, que cuando nos da golpes, bien fuertes, ¿verdad? Como cuando se muere alguien, que tú amas, te das cuenta, y dicen, no cabe duda que esta vida es. Es muy temporal, es volátil, la verdadera gloria, está allá en su presencia, esa sí es gloria, hermano, es eterna. Pero mira, dice, este nuevo pacto, que es otro nivel, dice, ¿cómo será este nuevo pacto? Dice, pondré mis leyes, en su mente. Mira la diferencia, hermano, el antiguo pacto, fue escrito en piedras, luego lo copiaron, en pernaquitos, papel hecho de piel, de animal, está ahí, ¿verdad? Escribía, la ley, toda la ley de Moisés, el antiguo testamento, los profetas, para los salvos, todo, todo, todo. Esa era la escritura de los libros, la biblia de los libros, o sea, ahí estaba la ley, no estaba aquí, no estaba aquí y aquí, estaba aquí afuera. Por eso, hay que, habría que, leerla y leerla, y el rey, tenía que tener una copia de la ley en su casa, para que él, todos los días, leyera la palabra de Dios, para que no se partara del Señor. Pero no, es su teoría, es otro nivel, porque dice, pondré mis leyes aquí adentro, en su mente, y las escribiré aquí adentro de ellos, en su corazón. El profeta dice aquí, lo dice vacilado, el plan eso no lo dice, pondré mi espíritu en ellos, ah hermano, eso es otro nivel. En todos los hijos de Dios, en el plan compacto, el Espíritu Santo, está en ellos. Si tú eres el Cristo, y estás bautizado, el Espíritu Santo, está en ti, todos los dudes, la tíquen con él, todos los días, diez noches, está en ti, bola en ti, de esa manera, la ley de Dios, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, está en nuestra mente, en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo, mora en nosotros, es una persona. Y el Espíritu Santo, te recuerda la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, te dice, hey, por ahí no ves, estás mal, para, ten cuidado, detente. Entonces, y luego dice, en el nuevo pacto, yo seré su Dios, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ya lo había dicho Dios antes, en el antiguo pacto, sí, pero ahora, ahora eso toma una nueva, un nuevo sentido, es algo más íntimo, porque es algo más profundo, más interno, más interno. hermano, hay cosas, donde las personas, nunca van a cambiar, hasta que ellos, quieran cambiar, tiene que salir de adentro, tú, tú lo puedes forzar desde afuera, si lo forzas de afuera, no funciona, ya te hice cuenta, no funciona. pero cuando, todos los que estamos aquí, decimos, voy a ser diferente, ahora voy a ser eso, ahora voy a ser de ellos, ahora, cuando sale de ti, es muy distinto, a cuando quiere, quiere alguien, que tú hagas, dame la fuerza, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, habrá una cercanía, ya no tendrá nadie, que evangelizar a su propio, ni con qué enseñarle de Dios, ni dirá nadie de su hermano, conoce al Señor, mira, le voy a hablar de Cristo, no, dice, no, eso no es necesario, porque todos, desde el más pequeño, desde el más grande, me conocerán, porque ya serán de mi pueblo, en mi pueblo, no tendrás que evangelizar, a tu hermano, ¿por qué? porque ya es de Cristo, ya me conocerán, ya tendrá mi presencia, en su corazón, igual que tú, te das cuenta de ti, no, va, eso es lo mismo, y luego dice, yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más, como dice tu Biblia, y nunca más, me colgaré de sus pecados, ¿recuerdas cómo era el antiguo marco? ¿por qué los sacerdotes tenían tanto trabajo, todos los días? había un rol de los sacerdotes, ¿verdad? se rodaban, se rodaban, se rodaban, el trabajo nunca se terminaba, ¿por qué? porque en el templo, siempre, había, sacrificios, sacrificios, sacrificios de animales, chiquitos, medianos, grandes, todo tipo de animales, de acuerdo a las ofrendas, que los judíos reían, pero todo el tiempo, había sacrificios en el templo, ¿y por qué había sacrificios? porque todo el tiempo, tenían que estarle queriendo, perdón a Dios, y perdón a Dios, y perdón a Dios, y cada vez, traer sacrificios, y cada año, el gran día, para el perdón nacional, cada año, el día de la disolución, para el perdón de todo el pueblo, ese era el sistema del antiguo, pero que dice, en el nuevo pacto, dice, yo les perdonaré esos, perdonaré esos, y nunca más, estaré acordándome, de sus pecados, el perdón de Cristo, es total, hermano, para tu vida, que para Dios, el nuevo pacto, esto es otro nivel, es un nivel superior, el nuevo pacto, entonces, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de, el nuevo pacto es más íntimo, imagínate, no es lo mismo, que la ley de Dios, está allá afuera, aquí esté, aquí adentro, aquí adentro, no es lo mismo, que el Espíritu Santo, esté solamente, en algunas personas, del pueblo de Dios, a que esté, en todo el pueblo de Dios, en cada uno de ellos, el nuevo pacto, es más íntimo, es algo más cercano, es algo más directo, es más profundo, por eso, cuando tú, buscas a Dios, y buscas a Dios, y buscas a Dios, no, en el sentido, de, religión, 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 sino, de verdad, con hambre de Dios, y decirle, Señor, si tú tomas las palabras, del Rey David, en el Espacio, en el Salto 51, tú le dices a Dios, Señor, crea en ti, el pedido Rey David, crea en ti, Señor, un cuarzo libre, y remueva, un espíritu, rey, aquí adentro, Señor, por favor, no tiene una batizada, miren que bonito, ese beso, ese cúlpito, antes del centenario, le tienen una buena, una batizada, y un reyón, que todo el altar, miren que bonito, se ve, lo ves con fuego, cuando yo vivo en el Senado, o venimos de Tecate, yo traje un mueble, que se miraba así, que bonito, tenía como cuatro o cinco colores, pero yo nunca le di cuenta, de que el momento se apodidó, llegó el día que, me di cuenta que, por fuera estaba, miren Cristo, pero por dentro estaba, todo apodido, la religión te va, a ti se apodidó, Cristo te cambia, por dentro, pero si tú, se lo pides, y tú buscas el cambio, y tú le dices, todos los días, Señor, estoy en el nuevo pacto, soy parte del nuevo pacto, tú eres mi Dios, lo Espíritu Santo, está en mí, Señor, cambia, transcurra conmigo, quiero ser mejor, y es diferente, a que tú lo desees, a que tú lo pidas, y tú lo busques, a que alguien de acuerdo, te lo esté diciendo, y diciendo, ¿y cuándo vas a cambiar? ¿y cuándo vas a cambiar? ¿y cuándo vas a ser diferente? No, hermano, no esperes que te lo digan, tú díselo al Padre, Dios se especializa en transformar razones, vamos a estar entendiendo, otro nivel, es otro nivel, el pacto, el nuevo pacto es otro nivel, es un nivel superior, más íntimo, más cercano, más directo, más profundo, porque es la obra de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, y a través del Espíritu Santo, oremos, hermano, y pongamos en las manos, que Dios está sin manos, o mañana regresa Dios, estudiantes, ¿verdad?, de la primaria, de la secundaria, allá, si no sé qué otros, van a llegar, siempre, por supuesto, mirando la bendición del Señor, la bendición de Dios, que Dios guarde, a las familias, a las personas, a los colectos, y que Dios te bendiga, hermano, en esta semana, que te vaya bien, oremos al Señor, y pidamos a Dios, su bendición, Él, nos acompaña, hermano, y recuerda, el nuevo pacto, es algo más íntimo, más profundo, más cercano, porque Dios, a través de su Espíritu, mora en ti, hermano, en la palabra de Dios, el éxito del mes, el mes de la Biblia, está la alianza de Dios, lléname de la palabra.